Ay, quiéreme de a poco Pero que no me te cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Luca, vieni conmigo Cosa hai lei? Sembra che Natale sia arrivato in anticipo Júrame Júrame Ay, ay, júrame Y transformame en un loco Amarrame Júrame 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 Gracias.